¡Suscríbete al canal! 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 Y buscaba volver Y al principio salía un tío que dice Me voy a vengar, no sé qué No me ha dado tiempo a leerlo porque no estaba atento Pero bueno, ya lo leí vosotros y a tomar por culo Vale, cuando llegué a Greenrow Se sentía raro La gente de la ciudad Parecía asustada de algo Parecía estar asustada de algo Vale, aquí estamos en presencia del rey Y lo voy a poner ya en pantalla completa Ups, no he leído la primera Esta, pero bueno Has viajado a una gran distancia Cuando pregunté qué había pasado En Greenrow El King Widen, se llamará así, empezó a contarme Una historia impresionante, no me ha dado tiempo a leerlo Mucha gente Está desapareciendo recientemente La gente de la ciudad Teme que algún hechizo haya sido usado No sé qué Eres un talentoso espadachín Por favor, ayuda a buscar a la gente perdida Seguramente lo haré O algo así Lo he traducido de puto culo Pero bueno, vamos a ver qué más nos dice aquí el puto rey Esto básicamente es un juego de Mega Drive No tiene mucho misterio Los gráficos son los que son Que conste que tengo los controles Como en todos los juegos Más configurados Así que salto al R1 Y también es el botón de seleccionar Meto... Uy, mierda ¿Qué cojones? ¿Me había salido otra cosa? Espera, espera, espera Ah, vale Desde aquí hablo con la reina Pero se está a tomar por culo Esto es un glitch Bueno Salto con el R1 Lo cual va a ser jodido de controlar Meto espalazos con el B de Xbox Que sería el círculo Y creo que las magias las hago con la A Que sería... Es que también Traducirlo a botones de Mega Drive Que ni me acuerdo de cómo era el mando casi Bueno, vamos a hablar con el rey otra vez Busca pistas que te puedan ayudar A encontrar a la gente perdida Puedes moverte donde tú quieras Dentro del castillo y la ciudad Te ayudaremos tanto como podamos Y dependemos de ti Pues ok Y esta decía ¿Cuándo se acabarán los días de la encía? No sé qué Estos dos dicen Sálvame, sálvame Ah no, joder Justo en el primer diálogo Es que estaba jugando antes en un ratillo Dice El rey no puede dormir por las noches Debido a estos eventos ¿Qué dice? Ah, si este dice Miao Espera No, coño Hijo de puta Vete a tomar por culo Yo quiero al gato Quiero hablar con el gato Quiero hablar con el gato Oh Esto es... Ahí está, Miao Se supone que iba a ser una serie rápida Así que voy a ir dándole El pavo este nos habla sobre la magia y tal Que esto es importante Cuatro elementos te darán poderes mágicos Eh... Ten cuidado y... I'm going your way up Y sigue tu camino Vale, vamos a continuar Vamos a ir viendo como es un poquillo el juego Esto va a ser un capítulo de introducción De hecho, sé que es por aquí Pero voy a mirar antes por la izquierda Solo para que veamos que pasa Eh... Sé que es por ahí Pero que conste que no recuerdo absolutamente nada del juego Salvo lo que he jugado hace cinco minutos Así que bueno, vamos a ir mirando Eh... Vale, aquí se grababa, creo Sí, vale Aquí se grababa Voy a grabar pues por hacer algo Mierda Tengo que... El botón de seleccionar es el R1 Que es bastante raro Pero bueno Es porque tengo los controles mal configurados y demás Vamos a ver qué más hay por aquí Vale, una dama aquí en su habitación Eh... Si pierdes tu camino Consulta el oráculo Eh... Puede... Ayudarte o algo así Más o menos No está bien la forma verbal que he usado Pero bueno Vamos a ver qué más hay por aquí Juraría que por aquí Ah, mira Una poción ahí Vale Vamos a hacer en plan estilo plataformas Esto es muy sencillito al principio Pero se va a ir complicando muchísimo Eh... Para los que no conozcáis el juego Eh... Os parecerá una puta mierda al principio En plan... Eh... También tenéis que tener en cuenta Que estos son juegos de... De hace 20 años y tal A los que no os molen los retros diréis Qué puta mierda está subiendo Pero son juegos que... Que son buenísimos Y a mí me encantan Es en plan... Es que no se hacen cosas como estas hoy en día Se intenta... Mmm... Incluso las compañeras sindicat Intentan hacer juegos y tal Tan elaborados Con puzles Semejantes y demás No, no consiguen Buah, es que este Light Crusader es la polla Es que no sé No sé cómo explicarlo ahora mismo Lo que quiero decir Pero... Es la hostia Vale, ahí me quemo Ok Mmm... A ver si recuerdo Que había en una de estas salas Creo que había un cofre Ah, mira Este es la oráculo Lo que nos ha comentado antes La señorita esa Que cada vez que perdamos nuestro camino Consultemos al oráculo Es bastante cierto Porque cuando no sepamos Por dónde continuar Si hablamos con ella Nos dará pistas Eh... Eso es lo que yo recuerdo Al menos Vale Quiero hablar contigo Alguien está molestando a las almas de los caídos O de los muertos Eh... El mal Ahora Gruelstein no sé lo que es From the grave O sea Se alza de la tumba O algo así Vale Nos está dando una pista Y esto Eh... Lo recuerdo yo Porque luego contaré una anécdota Cuando llega allí O sea Que alguien está molestando a las almas de los caídos Y nos dice algo de una tumba Vale Ahora vamos a ver la importancia que tiene hablar con este oráculo Oh, un cofre La importancia que tiene hablar con este oráculo Porque ha dado en el puto clavo Y vamos a ver por qué Porque de esto me acuerdo He conseguido un pendant Que ahora mismo O sea, un collar Que ahora mismo no sé qué cojones hace A ver No me muevo bien por el menú Eh... No puede ser usado Ok Pues vale Bueno Voy a aprovechar para explicar el menú un poquito Eh... Inventario normal Y de... Putos controles Esto de aceptar con el reuno Cuesta bastante Un inventario normal Aquí con los objetivos que podemos usar y demás Pociones que nos curan vida Eh... Todos los tipos de comida estos Nos curan vida También cuando... Si tenemos el auto-heal Cada vez que lleguemos a... A estar bajos de vida Esto se... Se lo auto-comerá Y nos curará Hasta que nos quedemos sin comida Y ahí palmaremos En equipo Eh... Como veis Vamos teniendo Tenemos unos slots Eh... No tenemos estadísticas como tal De las armas Pero... O... Que yo recuerde al menos Pero vamos Cada vez que vamos cogiendo una espada Pues si tengo una espada aquí Y tengo otra aquí Pues esta será mejor La del tercer hueco No tiene mucho misterio Podemos consultar un mapilla Para ver donde estamos y demás Y no perdernos Eh... Todo muy normal Y magia Tenemos cuatro tipos de magia Pero esto es interesante Porque podemos combinar Eh... Dos tipos Y formaramos un tercer tipo nuevo de magia Por ejemplo Es que hace 20 años que no lo hago Pero... Me parece que viento y agua Eh... Formaban la magia de hielo Y me parece que viento y tierra Formaban la magia gravedad Así con todos los... Eh... Los tipos que... Que veamos y tal Vale Y esto... Ah, vale Esto es para... Son como las opciones Digamos Window Item auto-use Esto es para que se utilicen... Automáticamente los ítems de curación Lo voy a desactivar Prefiero usarlo yo Y el número del daño Esto es para... Ver cuánto daño hacemos O sea que lo voy a dejar activo Y vamos para atrás Hostia Me ha salido el juego Espero que siga esto bien Vale Si No se me ha cortado Vamos a ver el resto de las alas Vale Aquí está el oráculo Ahora vamos a ver como... Como ha acertado Ya... Y esto es un teletransporte Hmm Esto... Si, si, si Esto juraría que es un teletransporte Pero parece que no está activo Porque no hemos llegado a la zona... A la zona que lo activa O algo así Ya veremos más adelante Pero esto creo recordar que es un puto teletransporte Estoy casi seguro Bien Vamos a... A comprobar Bueno Vamos primero a la ciudad A ver Como podemos continuar la historia Y vamos en 0, a comprobar lo que nos ha dicho la... El oráculo Bueno, vamos a hablar con algo de gente por aquí Y lo dejaremos en cuento entre... Donde tengo que entrar Eh... Mamá y papá se han desaparecido Bueno Parece que los han raptado Un cuadro perturbador por aquí Parecía que había alguien en la ventana O puede ser que sea una ventana y esté alguien Pero no Parece un cuadro más bien Bueno, aquí no hay nada Mmm... Mi vecino de al lado Desapareció hace tres días Desapareció Solo... Desapareció Algo así Asusta No es verdad Puede ser Ahora que lo pienso Eh... No he visto a Cullen recientemente Vale, o sea que... La gente de la ciudad está desapareciendo por algún motivo Bueno, aquí podemos comprar algunas cosillas Nos tenemos que... Curiosamente nos tenemos que subir Al mostrador para... Para poder comprar Porque si no Ni puta... O sea, no nos hace ni puto caso Mmm... Si es posible para alguien Desaparecer... O sea Es posible para alguien Simplemente desaparecer en el aire Parece que están pasando cosas muy chungas Bueno No voy a hablar con todo el mundo aquí Porque me gustaría que veáis un poquito el juego también Porque entre la intro y demás Y que me estoy extendiendo un huevo Pues bueno Eh... Ya estáis viendo con... Con lo que he hablado con la gente Que está desapareciendo la gente Que no saben qué pasa Y bueno Esto es una tienda Aquí tenemos algunas armas, armaduras y demás Cuando tengamos pasta volveremos Pero solo quería enseñarlo Así que vamos a seguir avanzando Voy a echar un trago Estoy jodido Y este capítulo ya está quedando larguísimo Así que... Ahí está Vale Recupero mi garganta Y... Sé dónde lo voy a acabar Pero todavía no Eh... ¿Has visto a mi hijo? Eh... No está por... O sea, no lo encuentro No está por ninguna parte No lo encuentro Bueno Vemos todo esto Podemos pasar en... En todas las casillas y demás A hablar con la gente Esto lo haremos en otro capítulo Bueno De hecho voy a hablar con alguna gente Porque luego cambian los diálogos Y es importante Eh... ¿Te gustaría escuchar mi música? Tocas un poco mal colega Me voy a pirar de aquí A ver si me dejan Vale Me parece que este día Había que darle un objeto O algo así No me deja irme Por cierto Esto dura bastante Vale Ya he parado It's ok Vale Dice Al menos lo reconoce Dice No soy particularmente talentosa Bueno Al menos lo reconoces colega Creo que no había nada más interesante por aquí Vale No Ese cuadro se repite Debe ser el rey o algo Vamos a mirar la última casa Y ya vamos a comprobar Lo que había dicho El oráculo Vale Aquí un pintor Muy bien La gente desaparece Pero las obras de arte permanecen Deja de malgastar mi tiempo Vale Pues que te follan hijo de puta Te piso ahí toda la mesa Vale Vamos a continuar Vamos a continuar Esta es la posada Vamos a mirarla un poquillo A ver que Que hay por aquí dentro Vale Más objetillos Para comprar Eh... Aquí magias Está muy bien saber Lo que hay de magias Seguramente valgan 50 gps No es muy caro Tengo 200 Pero no voy a comprar magia todavía Eso lo enseñaré en el próximo capítulo Vamos a ir directamente A lo que nos ocupa Que es avanzar en el juego Yo sé por donde se avanza y tal Aquí unas vaquitas Las podemos pegar Pero no mola Y creo que era por la derecha Pero vamos a ver por aquí Vale no Es por aquí Así que voy a ir primero por la derecha Para ver que había por ahí Estos pavos no creo que nos digan mucho Vale Parece que no hay nada importante Así que vamos a continuar Y aquí tengo yo Una pequeña anécdota De cuando yo tenía 4 o 5 años Resulta que la musiquita Eh... Eh... Tenías en cuenta Que esto era lo mejor En gráficos que había Por la época Yo estaba acostumbrado Al Spectrum Que... O sea yo tenía un... Un Amstrad Que es lo mismo que el Spectrum Y iba a casetes y demás Y esto era lo mejor en gráficos que había Entonces la música de fondo Que con mi voz no la estoy oyendo Ni... No mucho Pero bueno Entre la música de fondo Y que esto era un cementerio Pues a mi Eh... Como niño de 3 años 4 años Pues me daba cague Entonces siempre pasaba Muy rápido Muy rápido Y como me lo sabía de memoria Sabía que Esta tumba Espera Esta no es Esta tumba O esta tumba Joder ¿Cuál es? ¿O era esa tumba Hacia el otro lado? Vale, no Hostia puta ¿Cuál era? Ah, mira Veis aquí la marca De... De que algo se ha movido En el suelo Y recordáis lo que dijo La... El oráculo Sobre... Que alguien estaba molestando A los muertos Algo de una tumba Y demás Las almas de los muertos Pues básicamente Que esto se mueve Y se abre un pasadizo Vale Esto es lo primero Que tenemos que hacer En nuestro juego Ya que Nos estaban diciendo Que la gente Estaba desapareciendo Aquí un pasadizo oculto Mmm... Podemos empezar A sospechar cosillas Vale Vamos a pasar Por aquí delante Y creo que lo voy a dejar Después de entrar En el siguiente combate Bueno Vamos a Primero abrir esto Vale Y aquí tenemos A nuestro primer enemigo Vais a ver que Las mecánicas de combate Para alguien Acostumbrado A esta época Son un poco jodidas Yo lo estoy haciendo bien Será porque Por memoria muscular O algo de hace 20 años Porque en realidad Los controles Son un poco jodidos Acostumbrado A los A los juegos de la actualidad Como veis Como en cualquier juego normal De... Roll Mierda Joder No lo doy Como en cualquier RPG normal Oh No lo estoy dando Vale Está ahí pillado No lo voy a dar Los bichos Sueltan loot Y demás No tiene un sistema De niveles Creo recordar Este juego Si no tiene un sistema De niveles Pero digamos que Nuestro nivel Es un poco como En Dark Souls Que es mucho más importante Tener armas mejores Que nivel En este caso No hay nivel Así que vamos a depender Totalmente De nuestras armas Y armaduras Y antes de continuar Porque ya nos vamos a meter En los primeros puzzles En los primeros bosses Y demás Lo voy a dejar por aquí Sé que No estoy O sea Sé que estoy muy frío En cuanto al comentario He vuelto Volví a ayer Después de un parón De muchos meses Y tal Bastante estrés Y bastante movidas Así que bueno Espero que Recuperar la calidad Del canal En cuanto a comentario En cuanto a todo Y Nada Nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Que será probablemente Subiré Probablemente uno al día Espero que sean cortillos Y nada chavales Si os gusta Eso Dejadme vuestro apoyo Como siempre Dadle a like O a lo que sea Y comentadme Formas de mejorar O lo que sea O cualquier juego De sea Media Drive Puede ser que Que yo lo tenga Que queréis ver Y Por fin no empieza La zona retro De verdad Por fin no empieza Para lo que nació Esta zona retro Así que nada chavales Muchas gracias Por todo vuestro apoyo Como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós